Y hoy en nuestra sección Vivir Sano, Ana Paula Domínguez nos habla del retraso del proceso de envejecimiento. Muy buenos días, Ana Paula. Buenos días, Leti y Omar. Pues la falta de descanso puede producir problemas gástricos, puede incrementar el apetito y también desequilibrar nuestro rendimiento. Les platico que la Organización Mundial de la Salud insiste en que dormir no es un placer, sino una necesidad. Según esta organización, los trastornos del sueño son aquellos como el insomnio o la somnolencia, la apnea y el síndrome de las piernas inquietas. Durante el día se recomienda consumir frutas como vitamina C, como los cítricos, para mantener un estado de energía a lo largo de la jornada. El calcio y el magnesio son minerales que desempeñan un papel importante en las conexiones nerviosas y por lo tanto un mayor aporte en la dieta favorece el sueño y el descanso durante la noche. Los lácteos son recomendables consumirse por la tarde ya que promueven la formación de serotonina y esto se traducirá en una sensación de bienestar y favorecerá que el triptófano pase antes a la sangre. Por el contrario, deberán de evitarse alimentos excitantes si se desea mantener el sueño durante la noche. Es recomendable evitar el té, el café o el alcohol, así como el chocolate o las bebidas energizantes. Si es posible, se recomienda realizar actividad física todos los días en la mañana o a primera hora de la tarde. Realizar actividades placenteras que exijan atención total, intentar ir a dormirse y despertarse todos los días a la misma hora, evitar ingerir alimentos que te den sueño y comidas pesadas durante el día y por la noche consumir té de manzanilla antes de irse a dormir y evitar tener aparatos electrónicos dentro de la habitación. Espero que estos tips les sean de utilidad para dormir mejor y descansar más profundamente. Regresamos con ustedes, Leti y Omar.